Hola chicas, bienvenidas un día más bueno pues hoy os traigo un vídeo de favoritos os dije que iba a empezar a hacer una sección de favoritos del mes pero la verdad es que me parece que favoritos del mes se hace demasiado porque más o menos utilizamos los mismos productos todos los días pero ahora que ha acabado el verano he dicho pues voy a enseñar voy a hacer una recopilación de los productos que más me han gustado y que más he utilizado este verano así que pues vamos a ello voy a empezar un poquito por fuera de maquillaje y luego ya terminamos con el maquillaje que es lo que casi más nos interesa a todas os voy a enseñar un champú este ha sido un champú que sacó Mercadona o Deli Plus este verano y bueno como veis nos ha encantado la verdad es que no he tenido mucha mensura en utilizarlo porque bueno costaba un euro, tiene 400 mililitros huele a fresquito, me huele como a los de fructis como a herbal essence también así como rico, no sé tropical y es de estos que son en gel o sea quiero decir que no son de los que son blanquitos a mí me gusta que sean transparentes cosas de cada una y bueno pone que tiene filtro para los uva y pues la verdad es que no sé si es verdad o no pero bueno es un champú que costaba un euro y ahora lo he visto en Mercadona a 90 céntimos y la verdad es que me ha gustado un montón limpia muy bien el pelo, lo deja muy suelto y además realmente en verano, no sé vosotras pero yo en verano es que me lavo muchísimo el pelo ya no solo por el hecho de que a lo mejor sudas más y se te ensucia más sino por el hecho de las piscinas y las playas bueno yo no tengo playa en Madrid pero si bajas a la piscina pues es que al final es que te tienes que lavar el pelo si te has bañado en la piscina porque te subes con todo el cloro y aunque no te hayas bañado en la piscina pues has tenido calor, has sudado y al final pues te lavas el pelo yo me lavo muchísimo más el pelo en verano que en invierno además me encanta salir con el pelo mojado a la calle no sé a vosotras luego en invierno no lo puedo hacer porque me congelo y me pongo mala así que bueno que me ha gustado mucho creo que sigue estando no lo sé pero bueno me ha gustado mucho señores de Mercadona espero que lo sigan haciendo no solo para verano otro producto que además os enseñé en mis favoritos de junio si no recuerdo mal es este exfoliante de Rituals ya está bueno le quedan dos usos me parece a mi nunca he gastado un exfoliante tan rápido porque el de Body Shop que os enseñé me duró muchísimo pues este aparte de que lo he dejado también y también mi novio se ha exfoliado con él y demás pero vamos a ver exfoliado una vez pues me ha encantado me ha gustado muchísimo seguro seguro que repito aunque seguramente probaría otro olor pero me ha encantado ya os dije tiene bastante aceitito por lo tanto sales muy hidratadita de la ducha y la verdad es que nunca había probado nada de Rituals y estoy súper contenta y lo último que os voy a enseñar que os vais a reír de mí es algo que yo utilizo en general lo utilizo siempre pero en verano sobre todo es el agua de colonia de Nenunco es bueno está a la mitad aunque tiene bastante tiempo o sea quiero decir que la llevo usando bastante tiempo es un agua de colonia que es que la verdad es que me encanta huele a bebé entonces me gusta un montón y hay veces que pues yo que sé que te levantas por la mañana me duche por la noche y no tienes tiempo entonces pues me pongo un poquito me doy por los brazos y tal y es como que te sientes súper fresquita o incluso nada más haberte duchado cuando vuelves a tener calor pues me pongo otra vez de esta suelo llevar también en el bolso pues un polverizador de estos que compras en un todo a 100 y me pongo un poquito de Nenunco para cuando tienes calor refrescarte y no cambiar mucho el olor así que en verano suelo oler a Nenunco o a Limón de Light Blue de Dolce & Gabbana me encanta me encanta y me encanta y me recuerda pues eso a cuando eres pequeña o a mis sobrinas cuando eran bebés me gusta un montón igual que la Mustela por ejemplo la crema Mustela por favor deditos arriba y comentarios a quien le guste la crema Mustela yo la adoro así que pues eso me encanta y de hecho su gel bueno ya es como el gel de Nenunco el amarillo de tapón también amarillo y todo amarillo a mi me recuerda o sea me relaja tanto me recuerda pues eso a los baños que les daba yo a mis sobrinos de pequeñitos y me relaja solo por eso porque el olor es me encanta me encanta a vosotros os gusta vosotros os lo compráis aunque no sois bebés porque yo me lo voy a comprar si bueno vamos a pasar todo lo que es ya maquillaje que ya sé que os interesa más bueno un producto que la verdad he usado un montón en verano porque a mi se me secan muchísimo en los labios y en general soy bastante desastre para para repararlos o sea veo que los tengo agrietados pero me da mucha pereza ponerme cacao y no me lo pongo es una cosa rarísima es como me duele la cabeza y no me tomo ningún paracetamol ni un nada no sé por qué lo hago pero bueno el caso es que decidí probar el lip balm de Bobbi Brown vale es así el lip balm es maravilloso o sea te lo pones y si tienes pellejitos grietas lo que sea ya no los tienes al momento es una pasada que para maquillar no es lo ideal porque claro tiene cera de abajas entonces es muy untuoso pero si sabes que mañana tienes una boda o incluso que te casas o que tienes cualquier cosa y te apetece ponerte un labio fuerte o no te apetece un labio fuerte pero no te apetece llevar los labios tal cual los llevas de horrorosos te lo pones por la noche y al día siguiente los tienes maravillosos o sea me ha parecido una pasada lo recomiendo 100% perdonadme del exfoliante no os he dicho precio bueno ya sabéis que todo lo tenéis en el blog vale del exfoliante creo que eran 18 euros el agua de colonia no lo sé 3 euros no me acuerdo el lip balm sí que os puedo decir que son 22 euros y vamos a pasar a lo que ha sido también el colorete del verano ha sido el flamingo de deli plus raro en mi pero ha sido un colorete que he usado muchísimo porque tiene una mezcla va de rosas tostados a naranjas entonces si lo mezclas se queda un tono tostadito morenito precioso y la verdad es que no me acuerdo creo que costó 6 euros puede ser y la verdad es que me ha gustado mucho y lo seguiré utilizando probablemente en invierno pero bueno como tenía que enseñaros uno os voy a enseñar otro que sabéis que me encanta se trata del polvo bronceador iluminador santa bárbara de bobby brown vale realmente es un polvo bronceador iluminador vale no es un colorete se quiere parecer mucho a lorgas de nars más pigmentado uy más pigmentadito pero bueno es un tono que me encanta y que utilizo prácticamente todos los días a no ser que un día no me apetezca ir en esta tonalidad me apetezca más rosa o más marroncito pero me encanta lo recomiendo 100% y su precio va a ser más elevado que el de Mercadona lógicamente es de 38 euros y esto yo lo uso como colorete pero como es un iluminador me cuenta como iluminador vale se trata de los shimmer brick vale me gustan todos pero mi preferido sin duda es el color bronce me parece absolutamente precioso lo he utilizado mucho tanto de sombra de ojos como para broncear un poquito y dar un pequeño toque de luz en la mejilla y de bronceado me encantan me encantan me encantan sé que son súper caros pero tenéis que tener en cuenta que este producto os puede durar más de 5 o 6 años entonces bueno en el momento que lo compras dices pero luego sabes que te va a durar un ton entonces bueno yo sabéis que soy pro de los productos de alta cosmética a pesar de que se me critique por ello y bueno me encanta me encanta y me encanta es un color precioso te deja un acabado absolutamente espectacular y sabéis que lo uso un montón porque lo veis en mis redes sociales y su precio es de 47 euros me voy a pasar a máscaras de pestañas vale me habéis visto en muchísimos 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 vídeos que he estado probando la smokey eye máscara vale la máscara de pestañas relativamente nueva digo relativamente porque no es nueva es la más nueva pero no es nueva de ahora la smokey eye bueno como hice una compra bastante grande pues me regalaron dos y y bueno la verdad es que es que me encanta o sea es una máscara que me absolutamente encanta os voy a enseñar el cepillo es un cepillo para mi súper clásico no es de los que a mi me gustan pero da muchísimo volumen a las pestañas y las deja súper separaditas y nunca deja grumos por muchas capas que des así que me ha encantado la verdad la recomiendo y su precio de la talla real es de 28 euros os voy a enseñar otra máscara de pestañas que es esta es de Kiko es la Luxurious Lashes y esta es Waterproof la historia de esta máscara o sea me la he comprado hace relativamente súper poco Kiko tenía un producto que acaba de retirar y me ha dado mucha rabia y es que tenía un top coat ¿vale? una especie de máscara que iba después de que tú aplicaras tu máscara de pestañas que lo que hacía era como volver esa máscara de pestañas Waterproof y bueno pues cuando yo sabía que me iba a ir de vacaciones me la fui a comprar y resulta que la han retirado han retirado ese producto todos los top coat de Kiko lo han retirado al menos hace un mes cuando yo fui a comprarlo los habían retirado me dijo la encargada de la tienda así que bueno me quedé un poco así porque lo quería sí o sí entonces bueno ya que estaba ahí pues le dije mira pues necesito una máscara de pestañas Waterproof ¿cuál es la que más te gusta a ti? me da igual absolutamente simplemente la quiero para la boda de mi amiga para no llorar y por si alguna vez por lo que sea me apetece irme a la playa y ponerme un poquito pero ya está y ella me recomendó esta yo ya había probado la que es igual pero sin ser Waterproof os enseño el cepillo es muy gordito y de silicona y a mí no me había gustado porque fijaros es flexible por alguna razón extraña ya sabéis que los gustos cambian hasta los de la comida me ha encantado o sea para lo que yo quería que era dejar la pestaña bonita larga no da mucho volumen porque las máscaras Waterproof no dan mucho volumen y con este cepillo era ya sabía que no me iban a dar volumen pero me ha gustado mucho se quedaban las pestañas súper bonitas y es que no podéis imaginaros lo que yo leí en la boda de mi mejor amiga os lo podéis imaginar ¿no? pues intacto intacto entonces y además os contaré que lo que hice fue aplicarme las Mochi Eye darme bien ahí de volumen y luego me apliqué esta como por encima como para plastificarlas ¿sabes? para que no pues eso para volver la anterior Waterproof y fíjate que pensé a ver si me voy a dar un capote bueno de máscara de pestañas oye buenísima idea eh que lo sepáis a mí me gusta mucho dar bastante cantidad de máscara de pestañas a lo mejor a vosotras no os gusta pero a mí me ha encantado y el precio de la máscara de pestañas de Kiko creo que no supera los 7 euros me quedan dos cositas que enseñaros sigo en la línea de los ojos y sin duda el producto que más he usado en verano y que seguro seguiré usando porque soy súper adicta son las Sparkle Eyeshadow de Boy Brown me las habéis visto en muchísimos vídeos os voy a enseñar un ejemplo de las que yo tengo ¿vale? tengo un par más pero me tengo que comprar una paleta de 6 María iré a verte por si me estás viendo y el caso es que bueno me encantan las Sparkle Eyeshadow son unas sombras para las que no las conozcáis es como purpurina prensada os voy a hacer un swatch de una de ellas lo que pasa es que con esta luz tan horrible vamos a ver no sé si lo veis pero es como purpurina entonces se queda si no lo si lo pones así directamente sobre la piel se queda un poquito translúcido es decir te da el color de la purpurina y poquito más por ejemplo esta que es All Spice si queda un poquito más de color y se queda súper bonita pero si ya encima la pones encima de cualquier maquillaje que tú hayas realizado bueno lo potencia más es que le da un toque de glamour o sea las llamamos lujo y es que lo son o sea son una pasada me encantan y no tengo todas porque muchas se parecen entre sí pero las más así diferentes las tengo porque es que me encantan os digo nombres aunque os repito que todo está en el post en el blog Baby Peach Taupe Silver Moon y All Spice ¿vale? ahí veis la camarita hola las he puesto en una paleta porque me resulta mucho más cómodo porque hay veces que pues eso la abro y digo ¿cuál me apetece? esta ya está es que si no no las uso todas y ya por último voy a enseñaros un labial que creo que sí que ha sido mi labial del verano creo que lo he usado muchísimo muchísimo he hecho una recapitulación de todos mis maquillajes y la verdad es que creo que es un labial que uso muchísimo en verano se trata del Candy Yum Yum de MAC es un rosa absolutamente no paro de decir absolutamente vale es un rosa muy fosforito ¿vale? fosforito 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 o sea no sé si se va a ver en la cámara porque nunca se ven los colores neones bien pero es muy fosforito es de los labiales mates de MAC lo único que no me gusta de él es que es muy sequito pero bueno a mí en general me gustan los labiales mates y un poco secos porque es como que siento que me duran más no sé no sé me gustan los labiales mates y bueno es un labial que la verdad es que me encanta me encanta su color y lo veo muy de verano aunque es verdad que en invierno a veces también me lo pongo lo que pasa es que no me atrevo tanto es como que en verano te da pie a utilizar este tipo de colores no así que pues eso es un labial que me encanta no puedo deciros mucho más que me encanta y los precios de los labiales de MAC hace pues un año cuando trabajaba allí pues costaban 19 creo que han subido a 19.50 pero no estoy absolutamente segura absolutamente pues nada chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado como siempre ya sabéis que me hace mucha ilusión ver todos esos deditos arriba y también ver vuestros comentarios vale dejadme vuestros comentarios por aquí cuáles han sido vuestros productos favoritos este verano coincidís con algunos de los míos odiáis algunos de los míos bueno contadme vuestra experiencia y cuáles han sido vuestros productos favoritos que me encantará leerlo y ya sabéis que siempre que puedo os contesto y pues nada como siempre ya sabes que si te apetece saber cuántos vídeos subo a la semana que son dos martes y jueves a no ser que pase algo que normalmente no pues si te apetece saber cuáles son las noticias del canal suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse y acuérdate que siempre acompaño todos los vídeos de un post aquí arriba en el blog donde os dejo todas las fotos de los productos precios donde podéis comprarlos detalles de todo y también tenéis ahí mis redes sociales tenéis un montón de cosas lo tenéis todo es que siempre digo lo mismo todo lo tenéis en la web chicas pues nada os mando millones de besos y gracias como siempre por estar ahí chau 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 ta chau chau Gracias por ver el video.